Hola, bienvenidos al sorteo 5947, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 15 de octubre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizeralda, en funcionamiento las baloteras, en facilísimo haces tus vueltas sin dar tantas vueltas, y vos cargas, juegos, pagos y mucho más, los invito a estar atentos al resultado del Cafeterito Noche, esta nuestro ganador, número 2. 2155, verifiquemos el resultado, ganador el número 2155, 2155, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos con el saludo a los apostadores en Manzanares, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.